Mi nombre es Marta, tengo 21 años y vivo en Barcelona, pero antes de todo, un momento, para. Esta es mi casa, sí, ahí vivo yo, con mis padres y mi hermana pequeña, que por cierto, está en la época de pubertad, así que imaginaos. Allí es donde salgo de fiesta con mis amigos, lo remarco porque, en fin, más adelante lo veréis. Y allí es donde estudio psicología, aunque a veces pienso que debería ser yo la paciente, pero bueno, sigamos. Sinceramente, estoy haciendo este vídeo porque creo que debo contarle al mundo mis primeras veces. Tengo una familia normal, unos estudios normales y una vida completamente normal, pero me pasan cosas raras. Sí, eso es el primeriza, no se me da muy bien. Así que estoy aquí para contar todas aquellas anécdotas que llevo escritas en el pasado y las posibles del futuro. Así que creo que me abriré una cuenta de YouTube por primera vez, ¿cómo no?